Ya llegó Juanito el grupero, ya está aquí, es el mero mero Siempre canta, le gusta bailar, con las chicas que bailan de estar Ya llegó Juanito el grupero, ya está aquí, es el mero mero Va bailando por todo el país, y se mueve como una lumbre Juan el grupero le gusta bailar, con todas las chicas de la capital Juan el grupero le gusta gozar, el rey del bailongo lo hace llamar Le gusta vacilar, con todos los conjuntos, la chica que es cantante y sonista De lujo, Juan el grupero le gusta bailar, y a todas las chicas las va a conquistar Ya llegó Juanito el grupero Así gritan todas las chamacas, para el baile se pinta primero, y se mueve como una matraca Ya llegó Juanito el grupero, ya está aquí, es el mero mero Va bailando por todo el país, y se mueve como una lumbre Juan el grupero le gusta bailar, con todas las chicas de la capital Juan el grupero le gusta gozar, el rey del bailongo lo hace llamar Le gusta vacilar, con todos los conjuntos, la chica que es cantante y sonista del hijo Juan el grupero le gusta bailar, y a todas las chicas las va a conquistar Juan el grupero le gusta bailar, con todas las chicas de la capital Juan el grupero le gusta gozar, el rey del bailongo lo hace llamar Le gusta vacilar, con todos los conjuntos, la chica que es cantante y sonista del hijo Juan el grupero le gusta bailar, con todas las chicas las va a conquistar A ver, a ver, a ver, vente para acá Juanito, acá está quien hombre Ay, tú ya sabes, gracias Ahora sí, genero Hasta hace frío Muy bien Y se va la música de enamorado Hasta volver Para el metálico del amor Ja, 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 ja Y se va la música de enamorado